Gracias a ustedes por todo el cariño que venimos recibiendo, no solo después de ser campeones del mundo, sino desde antes cuando empezamos a ganar la Copa América. Venimos diciendo durante muchísimo tiempo que íbamos a hacer todo lo posible por esto. Siempre, en lo personal, siempre soñé con este momento, poder festejar con ustedes, poder venir a mi país, a Argentina, levantar una Copa América, la finalísima como hicimos y lo más grande que es la Copa del Mundo. Gracias a ustedes.